Decirle que se ponga a estudiar, que es lo mínimo que tendría que hacer, le pagan bastante bien, como para que no sepa ni siquiera qué es lo correcto. Los derechos humanos no se consultan, se reconocen y se ejercen. Y al diputado, pues con toda la pena del mundo, pero nos ha quedado a deber y está cobrando bastante bien. Entonces, que se ponga a desquitar el salario que le pagamos los ciudadanos.